En primer lugar, creo que la marca de la casa del Gobierno de España se llama diálogo social. Ya no es discutible ni en nuestro país, ni siquiera en el conjunto de la Unión Europea. Somos un ejemplo en desplegar con máxima eficacia el diálogo social. Primero porque es una obligación constitucional que lo hagamos, y nada más y nada menos que tiene un reflejo en el título preliminar de nuestro texto constitucional, la necesidad de hacer lo que estamos haciendo, pero sobre todo porque en momentos de turbulencias la democracia necesita elementos de legitimación y creo que el principal de ellos, sin lugar a dudas, es el diálogo social. En segundo lugar, porque creo que el Gobierno de España ha puesto una principal piedra para demostrar que las recuperaciones pueden ser justas. Y si hubo un ejemplo de justicia social en nuestro país, también ampliamente reconocido, creo que ha sido el mecanismo de los ERTE como mayor amortiguador social, me atrevo a decir, que en el histórico de la democracia española. En tercer lugar, porque siempre digo que lo más importante es la política de proximidad, la política que cambia la vida de la gente, la política de las cosas pequeñas, en definitiva, la política de lo cotidiano. Me parece que hoy muchas personas van a poder dormir tranquilas. Muchas familias, muchos trabajadores, trabajadoras y muchos empresarios y empresarias tienen la certeza de que, si lo necesitan, tienen un mecanismo de protección sin el cual, sin lugar a dudas, hoy tendríamos más de 6 millones de personas paradas en nuestro país. Y no es así. Gracias.